En nuestro recorrido por los santos evangelios, ese recorrido que con tanta sabiduría nos ofrece la Iglesia para las misas de entre semana, ese recorrido que empezó a comienzo de año con los textos de San Marcos y ahora estamos avanzando con San Mateo y luego pasaremos a Lucas, ese recorrido llega hoy al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Nos encontramos una de las frases que para mí se ha convertido en toda una revelación gracias a las palabras sabias y oportunas del Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret. Considero que esta es una de las obras que todo cristiano católico debería tener muy cerca. Se consiguen ediciones muy económicas, también en versión de libro electrónico y vale la pena que te acerques a lo mucho y muy bueno que tiene para decirnos el Papa Benedicto en esta obra. Entre otras cosas, nos dice el Santo Padre que la expresión Señor del Sábado es supremamente fuerte. ¿Fuerte en qué sentido? Fuerte en el sentido de que el mandamiento que tenían los judíos de guardar el Sábado es un mandamiento que no tiene paralelo en la ética natural. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de no matar, si hablamos de no adulterar, de no robar o de no mentir, esta clase de preceptos prácticamente se encuentran en todas las culturas. Y la razón es obvia. En todas partes es necesario conservar esos lineamientos básicos que hacen posible la vida en sociedad. Una sociedad que permite o que incluso promueve la mentira es una sociedad que va a preparar fiascos, traiciones, estafas y por consiguiente rupturas, agresión, violencia. Es de suponer entonces que no hay una sociedad y de hecho no se ha encontrado una sociedad que diga que robar es bueno o que mentir es bueno o que ir y quitarle la esposa al otro es buena cosa. Eso no lo va a decir ninguna legislación en ninguna cultura de ninguna época. Pero el mandamiento del Sábado es algo distinto porque el mandamiento del Sábado tiene que ver con la relación directa de este pueblo escogido con el Dios que lo ha creado y que lo ha liberado y que lo guía. Es decir, el mandamiento del Sábado proclama de una manera mucho más clara el aspecto vertical que tienen los mandamientos porque lo de no matar no robar no mentir hasta cierto punto es una especie de acuerdo horizontal. Yo no creo que haya por ejemplo una persona ni siquiera atea que diga que esas cosas son buenas pero en cambio cuando nosotros hablamos de guardar el Sábado y por consiguiente de elevar el corazón a Dios el día Sábado pues ya esto implica el reconocimiento de un Dios la gratitud hacia Él la conciencia de que Él es el que nos guía es una proclamación de ese Dios como existente como único como digno de adoración y por eso el mandamiento del Sábado tiene el carácter de una profesión de fe guardar el Sábado para los judíos como para nosotros guardar el domingo que es el día de la resurrección es una manera de profesar la fe es una manera de decir yo creo en Dios que ha hecho prodigios y maravillas que ha resucitado a Cristo de entre los muertos decimos nosotros los judíos pues ven en el Sábado una señal de su libertad y del pacto que tienen con Dios bueno en ese contexto que puede significar la expresión el Hijo del Hombre es Señor del Sábado esto es lo que nos destaca el Papa Benedicto y la conclusión que Él saca es que nadie salvo caso de usurpación o de locura nadie puede decir en serio soy Señor del Sábado si no es Dios es decir que esa frase abiertamente proclama la divinidad de Jesucristo y esa frase en ese sentido se convierte en una proclamación de nuestra fe en Él al llamarlo Señor del Sábado estamos reconociendo que Él es el Dios con nosotros el que tenía que venir no no estamos reconociendo Gracias.